Parece un sangrado uterino oculto o desprendimiento prematuro de placenta. En dado caso, lo que podemos hacer es un negarado. Señora, creo que es el momento de que decida. La hemorragia puede complicar no solo al bebé, sino también a usted. Háblame claro, doctor. ¿Se puede morir mi bebé? ¿Me puedo morir yo? ¿Qué? En este momento no sé qué decirle. No cuento con el instrumental preciso para darle un diagnóstico exacto, pero si no se hace la hemorragia, los dos están en peligro. Señora, le aconsejo que suspendamos el embarazo. A él lo respeta.